Listo, ya la puse a grabar. Gracias por el recordatorio, se me había pasado, pulsar el botón. Gracias, gracias. Es que cuando le dio a compartir pantalla ya se me fue la onda. Pero sí, sí, a grabar. Gracias, gracias. Una entidad que realmente asuma la coordinación, desintegración de manera efectiva, pues no es tan sencillo. Entonces parece como ese cruce loco de carros, ¿verdad? Cada uno ve cómo hace para atravesar y todo, pero en realidad es muy difícil que eso funcione de manera, digamos, ordenada. Pongámoslo así. Al final, como les digo, hay tentativas puntuales que vamos a conocer, pero no parece que todavía se haya logrado el éxito que corresponde. Así que bueno, ahí están nuestros pacientes, ¿verdad? Estos seres humanos ahí, pobrecitos, que intentan pasar de un lado a otro entre las instituciones y que bueno, que no sufrir nada mientras lo hacen. Pero la verdad es que aquí el público en general es el sujeto paciente de esa eventual desorganización. Y como les digo, no estoy hablando solamente de la integración de los sistemas de salud a nivel de la atención sanitaria, que por supuesto es todo un desafío y es muy importante, sino desde el punto de vista informático, tecnológico. Muy bien. Son varios puntos los que de alguna manera tenemos que pensar para hablar de la integración o de los mecanismos de coordinación nacional. El primero, pues obviamente es la vigilancia sanitaria, ¿no? A nadie se le escapa que para que El Salvador pueda tener información epidemiológica que realmente represente, desde un punto de vista correcto, formal, estadístico, el cómo se está desempeñando desde el punto de vista de la salud, necesita tener los datos completos de todas las instituciones que atienden al público, inclusive el sector privado. Y en ese sentido, pues yo estuve presente durante mucho tiempo viendo cómo se hacían esos esfuerzos, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo. Hasta cierto punto creo que lo que sí se pudo lograr es que el seguro y el ministerio, pues aportaran esa información estadística de manera regular, hasta cierto punto. Y se pudiera considerar, bueno, tomando en cuenta que entre ambas instituciones aproximadamente llegan al 85-90% de pacientes, pues que la información recogida entre ellos, pues era suficientemente representativa de la realidad nacional. Si hay alguien muy purista desde el punto de vista epidemiológico te va a decir que no, que eso no es así tan fácil, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hasta donde yo sé, así se tomaba y no me lo invento porque al final de cuentas en lo que se publica en las memorias de salud, bueno, lo que se publicaba ahora ya digamos que las memorias de labores del ministerio pues han cambiado un poco su formato. Pero desde el punto de vista del boletín epidemiológico que se incluía en las memorias de labores, pues bueno, la construcción de ese boletín epidemiológico definitivamente era a partir de una serie de datos y esos datos provenían fundamentalmente de las estadísticas del ministerio y del seguro. Entonces eso es un tema, ¿no? El otro es, bueno, tenemos un flujo de pacientes entre las diferentes instituciones. Eso es una verdad como un templo, ¿verdad? No solamente es una cuestión de datos estadísticos sino que al final de cuentas hay personas que hoy son derechohabientes del seguro social y el día de mañana pues lamentablemente pierden su trabajo, pierden el derecho a tener esa atención a través de su seguro y, bueno, pues acuden a atender sus problemas sanitarios a la institución del ministerio, ¿verdad? Ya sea en el primer nivel de atención o hospitales de segundo o tercer nivel. Y, bueno, la información de sus atenciones previas y actual no fluye de ninguna manera. Al final de, con mucha suerte, queda en un expediente único en cada una de esas instituciones. Pero no hay un expediente único a nivel nacional que incluya a todas las instituciones proveedoras de servicios de salud. Entonces, bueno, en ese sentido definitivamente tenemos un margen de mejora, por decirlo de manera muy diplomática, bastante amplio, ¿verdad? Y vale la pena pensar un poco, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Porque la expectativa lleva muchos años ahí puesta, ¿verdad? Yo personalmente escuché a las autoridades con las que tuve que trabajar muchas veces, y lo voy a decir de manera muy franca, muchísimas veces hablar de manera muy grandilocuente sobre ese objetivo, la integración, pero era más algo declarativo que real, en mi opinión, sí, o sea, digámoslo de una manera un poco folclórica. Se llenaba mucho la boca, ¿no? Con la integración y el desarrollo del Sistema Único de Información en Salud y no sé qué, pero luego a la hora de la verdad, faltaba mucho. Y hasta qué punto se han hecho esfuerzos para lograr esa integración. Eso es lo que vamos a hablar después con nuestra invitada. Y hay un tema también bastante relevante y es que podemos hablar infinitamente todo el día sobre las virtudes, las necesidades que pueden tener las instituciones, pero hay que dar pasos adelante en ese fortalecimiento. Estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de software, estamos hablando de conectividad. Y bueno, la verdad es que en las gestiones previas a la presente, por más que era uno de los ejes de lo que se llamaba reforma de salud, pues desde el punto de vista de la planificación, ese eje quedaba, no voy a decir ahí sometido, ¿verdad? Pero por lo menos aparcadito, en un ladito, modesto, desde el punto de vista de lo que implicaba esa planificación, con metas muy prudentes, cumplibles, porque no había forma desde el punto de vista financiero de apalancar ese desarrollo y por tanto no se hacían grandes apuestas desde el punto de vista de la programación o de la planificación que después luego eventualmente no iban a poder ser cumplidas. Eso se vio prácticamente desde el primer o segundo año de la primera gestión donde estaba María Isabel Rodríguez como ministra. Había muchas expectativas, desde el punto de vista teórico todo perfectamente preparado, pero cuando llegó el momento de decir, bueno, ¿y ahora cuánto le vamos a apostar y cuánto tiempo va a necesitarse utilizar para lograrlo? Eso ya fue otro tema, ¿verdad? Ahora, en esta gestión, algo que yo realmente rescato y aplaudo es que desde el punto de vista de la planificación sí se ha dado un paso muy relevante y esto no lo conocía yo hasta el ciclo pasado en el que una de las compañeras que trabaja en el Ministerio de Salud en planificación evidenció que sí, que desde el punto de vista de esa planificación el Ministerio de Salud y como en su rol rector sí estaba ya tomando en cuenta esa necesidad y estaba dando pasos adelante comenzando por la planificación. Entonces aquí en este enlace quiero enseñarles algo y vamos a ponerlo un poquito grande para que ustedes lo puedan ver. No sé si lo conocen y ahora les voy a abrir el micrófono para que me digan, pero por acá, en el 235, esta es la planificación estratégica institucional del Ministerio de Salud, ¿ok? No es un invento mío y como les digo, esto es aplaudible en mi opinión, porque sin esto no puedes gestionar nada. Aquí como planificación estratégica dice implementada la transformación digital y en particular que al 2025 el 100% de instituciones del Sistema Nacional de Salud está utilizando la plataforma del expediente clínico electrónico único, la ficha familiar georreferenciada y la telesalud. ¡Wow! No sé hasta qué punto realmente va a ser lograble, ¿verdad? Hemos visto también que uno a veces se pone una serie de metas que luego pues tienes que bajarte un poco del rubro, ¿verdad? Pero definitivamente que ya esté considerada así de grande y de impactante en la planificación es un buen punto, en mi opinión. Y como segundo punto, que se ha reducido la brecha digital de los establecimientos de salud en términos de conectividad. Eso sí dice aquí claramente que no hay un compromiso desde el punto de vista del equipamiento, pero sí de la conectividad, que es primordial. Ya lo hemos visto, ¿verdad? No hay sistema informático y mucho menos un expediente clínico electrónico que funcione si no hay conectividad establecida. Entonces, el hecho de que esto aparezca en la planificación definitivamente es un inmenso avance. Ahora, esto puede quedar en papel mojado si no se ponen los recursos adecuados y no solamente me refiero a que haya dinero, que es importante. Me refiero a que haya una estructura organizacional suficientemente competente, que trabaje de manera agradable, sostenible, para que eso se lleve a cabo. Pero solo con dinero las cosas no funcionan. Y además, obviamente, solo con dinero efímero, mucho menos. Y hay que tener mucho cuidado porque eventualmente, en este momento, la gestión gubernamental puede estar contando con mucho dinero que proviene de fondos externos, préstamos y demás. Pero no sé yo, ese fue nuestro gran pleito, por decirlo así, hasta qué punto se están contando con recursos propios. O sea, fondos generados a través del presupuesto general que no vengan del financiamiento externo y que de alguna manera pongan en riesgo la sostenibilidad de ese esfuerzo. Si hoy estoy pagando la factura con la tarjeta de crédito, me estoy metiendo en un lío. Porque eventualmente esa tarjeta de crédito la voy a topar y si no tengo que pagarla, ahí todo este esfuerzo puede quedar en una llamarada de TUSA. Entonces, eso está muy bien, pero hay que tener cuidado desde el punto de vista de cómo se está haciendo y con qué se está haciendo. Esa es mi opinión personal. No sé si ustedes tienen algún comentario o alguna experiencia, algo que quieran compartir acá. Porque realmente ustedes están ahora mismo en ese esfuerzo, ¿verdad? Y probablemente conocen hasta mucho más que yo. Adelante, Regina. Sí, ingeniero. Como usted bien mencionaba, todo se ve divino en papel. La redacción está excelente, la gramática y todo. Pero vamos a la realidad. Y de hecho, supone un gran reto el hecho que pongan en 2025. O sea, cualquier impacto y uno dirá, wow, estamos en 2021, 2025, vamos a estar así. Claro, todos esperamos como integrantes del sistema de salud tener todas esas herramientas para que siga un curso ordenado, integral. Pero para todo eso, también hay que ser más analistas, más allá de lo que vemos ahí plasmado. Ver la realidad, si realmente se está priorizando en temas de salud todo lo que es realmente necesario para dar una buena atención. Yo, en mi establecimiento de salud, hablaba esta semana, recién pasada, ¿verdad? De que estamos socializando el reglamento de la ley Nacer con Cariño. Y me encantó que solo un recurso, y no personal de salud directo, sino que era alguien de Sdomet. Bien crítico, analista, me dice, y todavía me tuteaba. O sea, oye, doctora, me dice, te voy a felicitar, habla bien bonito, y lo que dice el reglamento de la ley Nacer con Cariño es excelente. Pero, te has preguntado a nosotros, me dice, si realmente nos dan las herramientas, me dice. Si realmente nosotros vamos al mismo nivel que lo que exige el reglamento para dar una atención adecuada a la mujer embarazada. Y él hablaba hasta de la CIA, del escritorio, de que seguimos en papel. O sea, estamos, realmente no hemos avanzado mucho. Entonces, claro, como personal de salud, yo espero de que si se hagan los avances, esperaría de que se priorice, esperaría de que hay un financiamiento, como usted bien dice, más préstamos sobre préstamos y préstamos y deudas, ¿verdad? Si no se pudiera, de alguna manera, pues, tomar de los recursos, de los impuestos que se recaudan a través del Ministerio de Hacienda también, para poder llevar a cabo y poder, pues, alcanzar ese objetivo y esa meta. Muchas de las políticas o los documentos técnicos jurídicos que se elaboran, siempre se realizan sin conocer realmente la dimensión del problema, ¿verdad? O de la necesidad que tiene muchas veces la población. Solo se redactan en documentos, pero a la hora de elaborar eso, tenemos que conocer la magnitud, tenemos que ver si es sostenible en el tiempo, si hay un financiamiento, si tenemos los recursos. O sea, exige realmente una serie de elementos y no solamente, pues, escribir por escribir, pero estaremos atentos, ¿verdad, ingeniero? A ver si se cumple. Sí, sí, por supuesto. Para beneficio, obviamente, del desarrollo de nuestro sistema de salud. Gracias, muy amable, muchas gracias por su aporte. No sé si alguien más quiere conversar sobre el tema. Giovanni, ¿qué quiere decir algo? Adelante, Giovanni. Sí, lastimosamente nuestros sistemas de salud actualmente comparten un denominador común en toda Latinoamérica, que es la fragmentación y la segmentación. Y, de hecho, bueno, yo había leído algunas cosas conspirativas también de ciertas potencias mundiales que utilizaban a personas para tratar de mantener la falta de unidad en los diferentes países para mantenerlos en la pobreza extrema y en la pobreza, ¿verdad? De hecho, hay organismos encargados de hacer esto. Según esa teoría, ¿verdad? Hay personas a las que se les paga para mantener una desunión en toda la atención interinstitucional a nivel de los países del tercer mundo para que estos no se puedan desarrollar. Realmente es sorprendente porque aquí se ha hecho una ley incluso del sistema integrado en salud para tratar de palear un poco toda esa falta de unidad de un ente rector, ¿verdad? Unificación de todos los esfuerzos porque realmente si trabajamos en islas distintas, en el Sistema Nacional de Salud, estamos doblegando los esfuerzos y estamos despilfarrando el dinero que no tenemos para eso también, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es verdad. Los sistemas informáticos en salud, sí, pues pueden mantener una unión desde el punto de vista de la internet, de la intranet, creo que es también la que maneja, ¿verdad? De que es un sistema unificado desde un punto de vista informático, pero también desde el punto de vista ideológico, también es importante que se logre en nuestros países. Muchas gracias. Hombre, sí, yo sé que hay teorías conspirativas de todos los tipos. La experiencia que yo tuve, en realidad yo no vi que hubiera, digamos, algo para no haber logrado, por ejemplo, en las gestiones anteriores esa integración, yo no vi que hubiera alguien específicamente dañino o tóxico intentando hacer que la gente o que las instituciones no progresaran. era suficiente con las propias coyunturas internas que lamentablemente hubo que enfrentar, en particular yo, por ejemplo, pude evidenciar que había una lucha de poder interna, una pelea de palacio, sí, entre las propias autoridades, que socavaba automáticamente cualquier tipo de iniciativa. No necesitaba, digamos que el enemigo estaba adentro, no necesitaba ninguna persona ahí metiendo el dedo en la llaga, no, no, si solo entre los pleitos que había entre los viceministros y la ministra y todo eso, y el gerente, era suficiente como para dinamitar todo el desarrollo. Y así fue, sobre todo en la segunda gestión del FMLN. Un desastre total desde el punto de vista organizacional y jerárquico. Ni siquiera había necesidad de que hubiera un saboteador ahí, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, pues siempre hay que tomar en cuenta que sí, obviamente habrá países que quieran aprovechar ese desorden y mantener un nivel de subdesarrollo que les convenga, ¿verdad? Para mantener a sí mismo su propio desarrollo. Había otra mano levantada, Pedro. Pedro. Hola, buenos días. Buenos días. La verdad que es bien interesante el instrumento que nos ha proyectado porque la primera materia que tenemos acá en la universidad es planificación estratégica. Ajá. En serio, desconocía totalmente que contábamos al momento con un plan estratégico. Fíjese que yo también estaba, me sorprendí el ciclo pasado porque siempre pensé que no iban a hacer como tantas otras cosas, ¿verdad? Que el ministerio es muy reservado en ese sentido por motivos X, ¿verdad? Que no iban a publicarlo. Sin embargo, este plan estratégico está, de hecho, publicado en el centro de documentación regulatoria. Y bueno, me pareció fantástico porque definitivamente es uno de los instrumentos técnicos jurídicos más importantes para el trabajo interno y también para que exista Contraloría Ciudadana de lo que se logra o no se logra, ¿verdad? Adelante. Y es secundario al hecho de que como en el 2019 se aprobó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es correcto. Entonces, al tener una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, debemos tener un plan estratégico y lo que me encanta y que he estado leyendo, de que no es meramente para Minsal, sino que de alguna manera unifica al sistema. A todo el sistema. Muy bien. Sí, sí, sí. Eso también es esa visión amplia definitivamente es muy aplaudible. Y eso es importante porque trata de unificar criterios y coloca las estrategias, los indicadores, las líneas, las misiones, las visiones, que se pretende como Sistema Nacional Integrado de Salud alcanzar, no solamente como Minsal, sino que aquí sería ya Fosalud, IS, etcétera, etcétera. Entonces, lastimosamente, en el indicador que nos está usted socializando, habría que ver de que si solo lo están evaluando meramente como Minsal o se pretende, pues, que todos los sistemas integrados de salud, pues, logren alcanzar para el periodo, o por lo menos antes de terminar el periodo 2025. Pues, obviamente que el Ministerio tiene que dar ejemplo, ¿verdad? O sea, sería el colmo que se pongan así a establecer, porque al final de cuentas esa planificación la ha hecho el Ministerio de Salud, obviamente coordinados con algunas personas de las otras instituciones. Pero el rol rector lo ejerce formalmente y en la práctica también el Ministerio. Cabría esperar que efectivamente ese indicador, pues, cubre también o incluye, no deja al margen, a todas las demás instituciones. El simple planteamiento de que pongan ahí que no es el Ministerio, sino que son todas las instituciones, como les decía y como tú bien señalabas, pues, es todo un avance y todo, digamos, un paso adelante muy importante. Vamos a ver realmente cómo se va concretando, ¿sí? Y realmente cómo se mide y hasta qué punto, de alguna manera, pues, se puede ir pidiendo cuentas en el sentido de, bueno, que se divulgue qué tanto se está avanzando en ese sentido. Desde el punto de vista de los aspectos en los que debemos trabajar, vamos a dividir las cosas en dos partes. Como les decía, la parte estadística, tomar decisiones en salud pública a nivel nacional, real, representativo, desde el punto de vista estadístico, que haya una valoración económica, de la educación, de los servicios sociales, de la fiscalización, pues, todo eso funciona si se transmite información entre las instituciones del sector público, también del sector privado. Normalmente eso se hace de manera agrupada, no es necesaria una identificación o una transacción, tener los datos crudos transaccionales, ¿verdad? En algunos casos, pues, no hay más remedio que hacerlo así. Por ejemplo, si tú quieres tener una información de morbilidad, y de morbilidad en general, pues, eventualmente vas a querer que todas las instituciones te den y consolidar una sola base de datos desde el punto de vista de esa morbilidad, aunque no necesites los nombres de las personas, sino simplemente necesitas distinguir de qué se está enfermando la gente en cualquier institución pública o privada del país. Si hago una mención ahí, de nuevo, a recordarles que según la legislación vigente, en este caso la Ley de Acceso a Información Pública, existe una, digamos, una puerta de atrás en el artículo 34B de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el cual es posible, en el momento presente, es posible que las instituciones estén transmitiéndose datos con información personal sin necesidad del consentimiento de la persona, porque se da por sentado que todas las instituciones que son origen y destino de esa transmisión de datos están trabajando en el marco de sus funciones. El artículo particularmente decía que si los datos que se transmiten están destinados al ejercicio de sus facultades, las facultades de las instituciones participantes, entonces no era necesario obtener consentimiento informal. Pero eso está complicado y de hecho, bueno, había muchas discusiones y me imagino que las seguirá habiendo, quizá ahora mismo, pues así como está ejerciéndose el poder, pues a lo mejor no tanto, pero en la gestión anterior a esa transmisión de datos había oposiciones no solo internas en el Minsal, sino en la propia Casa Presidencial había discrepancias. Cuando se transmitía información del Ministerio de Salud, de la ficha familiar, a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia para conformar el registro único de participantes, el RUP, que por supuesto involucraba toda la información personal de la ficha familiar para otorgar después o no algún tipo de subsidio. Había interpretaciones, en este caso la interpretación que le convenía a la Secretaría Técnica era que sí que se podía, sin embargo yo estuve en dos reuniones con la asesoría legal de Casa Presidencial directamente y esas personas que estaban ahí en asesoría legal le dijeron clarísimamente al primer nivel de atención que al final de cuentas es el responsable de esos datos, que eso que estaban haciendo no era legal, que se estaban metiendo en un lío, que ellos no podían transferir esa información por más que fuese usable desde el punto de vista aparentemente según ese artículo porque a las personas no se les había dicho que esa información de salud o tomada con el propósito de ser utilizada en la atención de su salud se iba a utilizar con un propósito financiero o económico. Entonces ahí había, como les digo, ustedes le preguntaban a un abogado y cada abogado tenía un... los abogados son bastante particulares para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Todos interpretan las leyes y los reglamentos de maneras completamente subigéneris y tienen sus propias versiones. Entonces al final de cuentas siempre se transmitía, ¿verdad? Porque había conveniencia entre las dos instituciones, pero desde el punto de vista, como les digo, legal, pues eso estaba muy, muy, muy en el borde. Y bueno, ya desde el punto de vista personal, si ya estamos hablando de lo que es transmitir información para atender la salud de la gente entre las diferentes instituciones, pues definitivamente ahí necesitas transmitir quién es la persona. Ahí indudablemente no tienes cómo evitar que van datos confidenciales en ese tráfico. Y ahí la cosa está un poco complicada porque se puede interpretar exactamente igual que cuando uno va a un establecimiento, a una unidad comunitaria de salud familiar o a un hospital, y no firmas nada desde el punto de vista de que los doctores, el personal de enfermería, todo el personal sanitario que de alguna manera va a poder atenderte, vayan a tener acceso a tus datos personales. Van a saber cómo es tu nombre, tu apellido, tu número de DUI, qué fecha naciste, cuál es tu sexo, tu género, expresión de género, toda esa información personal, muy personal, automáticamente se da por sentado que van a tener derecho a acceder a verla. Entonces uno puede extrapolar ese derecho implícito cuando te van a proporcionar la atención y decir, bueno, pero si tú ahora mismo te van a derivar, por ejemplo, del seguro social al ministerio o en el mismo ministerio, te mandan del segundo al tercer nivel porque la complejidad de tu problema sanitario así lo amerita, entonces yo voy a dar por sentado que ese otra persona jurídica, porque acordémonos que los hospitales nacionales tienen cada uno su persona jurídica, así que siendo muy formalistas, cada uno es un ente distinto, pues entonces esos datos implícitamente yo estoy autorizando a que el hospital nacional San Pedro de Usulután le transfiera al hospital nacional Rosales mi expediente sin pedirme mi permiso. Entonces entre instituciones eventualmente se podría concebir que eso se puede dar, pero eventualmente yo lo que propondría, no sé hasta qué punto lo estarán contemplando, hasta qué punto se va a incluir dentro de lo que es la apertura de los expedientes directamente una petición de consentimiento a la persona para que autorice ese tipo de tráfico de datos que es en su propio bien, o sea, no estamos hablando de que ahí vaya a haber algo incorrecto, sino simplemente que es una cuestión de formalismo legal para que no haya ningún problema para las personas que trabajan con los datos. Ahora, me contaban también el siglo pasado, por ejemplo, que había cosas muy complicadas en el sentido de que, por ejemplo, había muchos internos, mencionaban internos, pero yo sé que no son solo internos, también staff, que se compartían datos por WhatsApp de pacientes para consultarse, mira, tal paciente que tiene esto, que tiene lo otro, y ahí van datos personales, el nombre de la persona, su problema de salud, obviamente eso podía ser un problemón inmenso, sobre todo a lo mejor si esa persona tiene algún tipo de repercusión pública y alguien de repente en ese mismo grupo, en ese mismo chat grupal, hace una captura de pantalla, la publica en una red social, se hace viral, y se imaginan ustedes lo que puede pasar, el desmadre, por algo tan simple como un interno, una persona pidiendo auxilio a otra para ver cuál va a ser el seguimiento de un tratamiento en particular, y eso acaba siendo un problema, y al final las personas involucradas, todas las personas involucradas en el grupo, tanto el que publica como los que leen, de repente ser denunciados y estar expuestos a las penas de cárcel, que como les expliqué, se contemplan en la ley de delitos informáticos. Entonces, hay que tener mucho cuidadito en ese sentido. Desde el punto de vista institucional, pues hay ciertas salvaguardas, pero cuando esto se maneja a nivel personal, la cosa se pone muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recordarles ese punto. Ahora veamos que, antes de que ya comencemos, pues ya me atrasé un poco y la estoy reteniendo yo a Sonia. Un poquito cómo se fue dando, para que conozcan más o menos la historia, los mecanismos con los que en realidad esta integración se estaba produciendo y hasta que a punto actualmente se produce. En los orígenes definitivamente lo que había era mucho tráfico de cosas físicas, llamadas, faxes, la Dirección de Vigilancia Sanitaria tuvo los faxes durante mucho tiempo en las gestiones anteriores. Para recibir datos que igual podían recibir por correo electrónico, pero igual, como era por default, tenían que mandar el fax, pues ahí mandaban faxes. Y luego, obviamente, pues ahí mandaban el rollo de registros diarios de consulta, porque resulta que tal SIVASI o que tal establecimiento no tenía en ese momento cómo meter los datos y ahí llegaban con todos los registros diarios de consulta para meterlos, ¿verdad? Así que había una digitalización centralizada. Eso sigue pasando seguramente todavía. Y bueno, personas que de alguna manera incluso viajaban USB en mano, cuando había USBs o disquets o CDs, para obtener la información cuando muchos lugares todavía no tenían internet, ¿verdad? Eso pasó hasta ciertos años después del 2009. Luego se desarrollaron algunas aplicaciones de escritorio, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo el Winsig y demás que funcionaban de esa manera y la gente veía cómo después generaba los reportes y se los compartía, como les digo, por USBs, por CDs y demás. Aunque eso, bueno, afortunadamente en cuanto ya hubo internet en todos los SIVASIs, sobre todo los SIVASIs en los hospitales nacionales, pues ya las cosas se formalizaron en el envío por correo electrónico fundamentalmente, ¿verdad? Después, pues se dispusieron algunas herramientas, lo que ahora conocemos como nube, que ya se lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Pero que no es ningún invento súper novedoso, sino que antes lo que pasa es que se utilizaban algunas aplicaciones, clientes específicos para subir los datos. Eso pasaba con el sistema de información perinatal, por ejemplo. También con algunas herramientas desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, el SAFI tenía un prepositorio FTP donde la gente de la UFI pues le subía cosas, algunos documentos, algunos formatos. Así que de esa manera pues se facilitaba un poco en no tenerla, digamos que mandarlo por correo. Luego, pues afortunadamente se pusieron ya de moda los sistemas web. El BGPES, el SIMOU, el SUMEDE, el SEPS, el SINAP, aunque durante un tiempo todavía tuvo una aplicación de escritorio en las regiones de salud. Y lo que se planteaba con esos sistemas es, bueno, pues que cada quien desde su lugar de trabajo digite toda la información y la consolidamos directamente, ¿verdad? Pero son sistemas que son páginas web, básicamente. Y para que eso estuviera de alguna manera algo coordinado, pues lo que se establecían eran fechas de cierre y ya. Entonces, tal día de la semana epidemiológica, pues todo el mundo tiene que haber digitado para que luego pueda hacerse el boletín epidemiológico el día tal. Así lo manejaba la DBS. Luego, después, ya con el avance de la tecnología, pues pudimos innovar un poquito. Con el sistema de información de fecha familiar, por ejemplo, ya podíamos tener en las tablets aplicaciones que capturaban la información de manera asíncrona, porque no estaban conectadas, ¿verdad? Sino simplemente almacenaban localmente la información. Y ya cuando tenían conexión, cuando se iban a la unidad de salud, a cabeza de red, que es como se llamaban, ¿verdad? Pues ahí se hacía la transferencia de los datos. Y esa transferencia, pues estaba ya preparada desde el punto de vista informático para integrar toda la información y hacer un proceso de sincronización, tanto lo que tenía que actualizarse para abajo como lo que tenía que subirse a la tableta. Y, por último, pues bueno, la verdad es que ya hubo un gran avance al final de la gestión anterior y que eso, por supuesto, en esta gestión ha tenido que irse mejorando muchísimo, que es en el uso de los web services. Es decir, interfaces para que los sistemas hablen entre sí, ¿ok? Y estar perfectamente funcionando. Eso se pudo trabajar, no fácil, porque costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Por ejemplo, para que tuviéramos acceso desde el sistema integral de atención al paciente, el expediente clínico electrónico, que ahora se llama SIS, hacia los servicios del RNPN para validar la identidad de una persona a través de su DUI. Igual también el sistema de fichas familiares con el ROOP. Todo eso se integraba por web services, no es que le mandáramos a la secretaria técnica un CD, ¿verdad? Entonces todo eso ya afortunadamente se pudo integrar de manera informática muchísimo más ágil y mucho mejor. Así ha sido más o menos la historia de estos esfuerzos de integración de datos a nivel estadístico o a nivel personal. Bueno, ahorita vamos a darle acceso aquí, bueno, por aquí está acompañándonos creo ya nuestra compañera Sonia Maribel Viana. Ella, no sé si puede activar la cámara, voy a dejar de compartir yo aquí la presentación. Vamos a ver si la podemos ver. Sonia, ¿estás por ahí? ¿Quién es Sonia Viana? Hola, sí, aquí estoy, cariño. ¿Quién es Sonia Viana? Ah, Sonia Viana. Me imagino que la vieron antes, ¿verdad? Ahí conectada y bueno. ¿Cómo es posible? Hola, buenos días. A desconectar a la tal Sonia Viana venía. ¿Cómo va a creer, doctor? Pero caí en la cuenta que podía ser la ingeniero Viana. Qué bárbaro, imagínese, yo invitando aquí a la Ilustre y usted ya a punto de darle en la nuca. Ahorita iba a eso, pero Carlos la debe de haber invitado. Y le estaba vestiendo al ingeniero Viana, pero no me contestaba, pero me detuve. Qué bueno, qué bueno. Un gusto en verlo, cuídense, adiós. Hasta luego, doctor. Bueno, pues Sonia María Viana ha sido la protagonista absoluta del desarrollo informático, de todas las herramientas que funcionan en el Ministerio de Salud desde hace muchos años. Creo que en el 2008, 2000, es cuando te nombraron jefa de sistemas de información, Sonia. En el 2006 estuve como coordinadora de lo que era el expediente clínico de SIAB, cuando iniciamos. En el 2000, sí, no, eso sería como el 2009. No te vemos, no sé si tienes activa la cámara. No la puedo activar. Híjole, vale. Bueno, pero te escuchamos. Sí. Me sale lo mismo, no podía activar el micrófono, no sé si el doctor hizo algo. Yo he tenido un problemilla también para activar la cámara hoy, no sé por qué. No, no he hecho absolutamente nada, ingeniero Viana, absolutamente nada. No, no, algo tiene el cliente de Zoom que no, yo hoy no pude activar la cámara, he tenido que conectarme. Por aquí estoy conectado como Juan Pueblo también, ¿por qué no? Pero bueno, la cámara es lo único que nos está dificultando un poquito. Bueno, pues lo que quería preguntarle yo aquí a Sonia, verdad, porque para contarles aquí a los compañeros cómo ha sido ese caminar en el tema de la integración de sistemas informáticos a nivel del Sistema Nacional de Salud, preguntarle un poquito porque ella ha tenido la experiencia previa, verdad, yo apenas llegué en el 2010 a asumir la dirección, pero había un gran esfuerzo previo, obviamente con muchísimas limitaciones, sobre todo económicas y organizacionales eventualmente, pero no es que nos hubiera hecho nada. Había bastante, bastante trabajo. Entonces yo quería preguntarle a Sonia si nos podía contar un poco aquí a los compañeros, compañeras, cómo estaban desde el punto de vista de desarrollo informático las instituciones del Sistema Nacional de Salud antes del 2009, verdad, que de alguna manera marca ahí el acceso o por lo menos digamos el interés ya formal por desarrollar los temas tecnológicos. ¿Cómo estaban las instituciones, Sonia? Bueno, tengamos todos muy buenos días, verdad, es un gusto compartir con ustedes, pues contarles en los orígenes, bueno, yo ingresé en el ministerio en el 2002 con la dirección de vigilancia sanitaria, estuve en la unidad de control de vectores, entré en pandemia, en epidemia de dengue, perdón. Entonces, pues lo que teníamos eran fax, máquinas de escribir y ya en el 2004, pues se empezaban a hacer como reuniones ya de informáticos de hospitales, informáticos de nivel central para ver este tema de expediente clínico electrónico, ya que en informatización prácticamente solo el hospital Blum y maternidad tenían cierto grado de informatización. Bueno, también estaba el hospital Sacamil con un sistema que en Fox que había desarrollado el compañero también que estaba a cargo ahí de informática. Correcto, correcto. En el hospital de Santa Ana, creo que era, no recuerdo si era un desarrollo que habían realizado como proyecto de tesis o habían tercerizado, pero tenían también un subsistema muy obsoleto, pero les funcionaba, verdad. No eran, no eran, eran como los primeros pasos de expediente clínico que se daban. Ya en el 2000 con, con el, con el, con los, con un proyecto de reconstrucción de hospitales. Con RESA. Con RESA. De remoto, el proyecto RESA, se contrató cuatro recursos para desarrollo de, de un sistema ya hospitalario, vean, los primeros pasos ya de expediente clínico. Entonces, pasé yo a formar parte del equipo de informática y, pues, me pusieron a cargo de, del proyecto. Entonces, fue así como, eh, logramos, pues, implementar en el Hospital Nacional Rosales, que fue algo muy, muy duro, ¿verdad? Porque, pues, sí, era el Hospital Rosales, y yo no sé si tenemos médicos acá del Hospital Rosales, pero, eh, no estaban, pues, acostumbrados a utilizar equipo informático y, y bueno, el Rosales tiene sus características. Para plantear, sí, entonces fue bastante, eh, fue difícil, pero, pero se logró, ¿verdad? Entonces, se implementó, se desarrolló un módulo de archivo, vea, para llevar la gestión del, del archivo, eh, la consulta externa, eh, farmacia, módulo de laboratorio clínico. Entonces, con eso empezamos en el Hospital Rosales. El, luego también, como estaban nosotros hospitales de, beneficiados por este proyecto RESA, también iniciamos en el Hospital San Rafael. Y no logramos cubrir todos los hospitales, porque, si ustedes se recuerdan, con este proyecto, no todos los hospitales se, se terminaron de construir, ¿verdad? Entonces, nos quedaron, pues, ahí sin, sin implementar, fue hasta, luego en la siguiente gestión, el otro periodo presidencial, que ya se retomó ese, ese proyecto, se terminaron los hospitales y se empezó ya con la implementación del sistema. También teníamos un esfuerzo de informatización de, de medicamentos, ¿verdad? Entonces, el, el, la USAID apoyó para, con un equipo de, de consultores externos, para todo el desarrollo de lo que es el sistema nacional de, de abastecimiento. Y luego lo, lo tomamos como informática el sistema y se empezó su, su implementación, porque también se dio equipo para, para los almacenes regionales. Pero, prácticamente, eso era lo que teníamos, bueno, el sistema de morbi-mortalidad, se, se desarrolló también en esa, antes del, del 2009, con el, con el apoyo de, de OPS. Fue un desarrollo que hizo OPS y que luego fue asumido por analista programador del, del ministerio también. Bueno, nada, nada pequeño. O sea, en realidad ahí se, se sentaron unos cimientos muy importantes, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Cualquiera que diga que, que se empezó todo en el 2009, mentiría de manera descarada. Ahí tuvimos la, tuvimos la suerte de, de podernos subir en esos hombros de gigantes que, en los cuales definitivamente tú, tuviste una participación estelar, la verdad. Lo debo, lo debo decir. Más allá de que, obviamente, hubiera bastante apoyo externo, cada, con sus intereses, obviamente, ¿verdad? OPS, la USAID y demás, siempre tienen un poquito su, su rollo, ¿verdad? OPS, quizá, quizá también el programa nacional de, de VIH, eventualmente tenía ya también algo hecho. Quizá el SUMEBE. ¿Cuándo empezó el SUMEBE? Sí, el SUMEBE se inició por ahí, como el 2006 también. Ajá. El desarrollo del sistema. También con apoyo de, de OPS. Pero bueno, en fin, ya digamos que había unos cuantos ingredientes ahí para poderse montar, aunque luego fue difícil resolver esa atomización informática. Bueno, hasta creo que no pudimos resolver mucho tampoco, porque es bien difícil. Pero bueno, la pregunta que sigue, básicamente, es si, si hubo algún intento. O sea, ya tenía, ya se tenía cierto, cierto nivel de desarrollo, modesto, parcializado, ¿verdad? Pero hubo algún intento, eventualmente, de integración o coordinación entre las instituciones para aportar datos a un mismo sistema. No sé, que hubiera exportaciones, importaciones, transferencias. ¿Hasta qué punto eso sucedió, si hubo éxito o no? Fíjate que para ese entonces, teníamos, como los sistemas se estaban desarrollando e implementando como ministerio, las integraciones sí se daban más a nivel de, de los servicios de salud, pero en papel. Se trabajó bastante la parte de, de estadística e información en salud, vea, y los programas. Entonces, trabajaron bastante con, así con todas las instituciones para que esos formularios de captura de, de, de la información, vea, los formularios base, esos fueran estándar en, en todas las instituciones. Entonces, fue algo así como VIH, pues, usa los mismos formularios en todo el sistema nacional de salud. También hay bastante en cuanto a epidemiología, vacunas. Entonces, fue un periodo donde prácticamente se estaban sentando las, las bases en cuanto a la estructura de, de los datos que se debían de recopilar, que eso es fundamental, ¿verdad? Antes de informatizar estos procesos. Genial. Bueno, te agradezco muchísimo ese, ese señalamiento porque creo que para quienes estamos acá, es bien importante entender eso, no, no hay forma humana, ni automatizada, ni inteligencia artificial que pueda resolver fácilmente la integración de información de diferentes instituciones, si no se cuenta con una estructura previamente acordada, una armonización de los datos de partida. Y el hecho de, de procurar esa armonización o esa estandarización definitivamente fue algo importantísimo para que después se pudiera hacer algún tipo de integración. Sin eso, pues no, podríamos estar reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose sin lograr absolutamente nada durante muchísimos años, ¿verdad? Así que, súper bien. Muchas gracias porque realmente era una de las cosas que quería dejar claras, ¿verdad? Ahora, hemos hablado también de que en este esfuerzo previo, pues había diferentes intereses, por supuesto, y también buena voluntad. No digamos que era solo puramente egoísmo. De muchos organismos multilaterales y cooperantes, ¿verdad? Que de alguna manera participaron, apoyaron tanto la estandarización de formatos por su propia conveniencia, como el desarrollo de los sistemas informáticos en los cuales se iban a incorporar todos esos datos y que eventualmente podía haber una integración a largo plazo. En aquel momento, creería yo, pero no sé hasta qué punto lo puedes confirmar, que todavía esas instituciones no estaban previendo esa integración o hasta qué punto sí. No, Carlos, las instituciones, todos los cooperantes estaban enfocados, pues, a cubrir las necesidades específicas de información, porque si se necesitaba algo para el programa de mujer, pues, veían, bueno, estaba el DTI, entonces estaba el CLAP, que estaba centrado en una historia clínica perinatal. Correcto. Si teníamos alguna necesidad puntual, pues, por el tema de dengue, iba destinado solo a eso. El tema de VIH era un sistema integrado, pero integrado el solito. Integrado quizás en el concepto de que lo vamos a utilizar como sector salud. Pero cada institución estaba enfocada en hacer herramientas informáticas, pero solo viendo su necesidad puntual. Igual lo que es, con una gran variedad de sistemitas que tenía, pero todos eran aislados. Correcto. Ok, bueno, luego llegaron las gestiones del FMLN y cambió un poquito, que entiendo yo, por lo menos la actitud o la comprensión que eventualmente tenían las autoridades desde el punto de vista del desarrollo informático. Todavía con grandes brechas generacionales, creería yo, porque no es lo mismo como pudieran entender nuestras autoridades entonces la importancia, la relevancia informática y cómo las instituciones debían integrarse en ese sentido a cómo la pueden entender las generaciones actuales, que obviamente son unos cuantos años menos, ¿verdad? Pero bueno, hubo algunos avances. Entonces, en la primera gestión, no sé, ¿para ti qué crees que pudo ser lo más relevante? Obviamente yo estaba por ahí también y podría hablar algo de ello, pero me interesa tu punto de vista como persona que ha podido recorrer todo ese tiempo de manera transversal. ¿Cómo estuvo la primera gestión ahí más o menos? Quizás lo más importante fue que nos consolidáramos como dirección de tecnología, porque necesitábamos un rumbo, necesitábamos visión, necesitábamos apoyo de las autoridades, porque teníamos un despliegue de informáticos y desarrollos dentro del mismo ministerio. Tenemos recursos humanos, se desarrollaba, se desarrollaba en la dirección de salud ambiental, se desarrollaba en epidemiología, porque querían cubrir rápidamente pues sus necesidades y entenderlo. Pero con ese ordenamiento que hubo de la parte tecnológica, pues eso nos ayudó bastante, porque todo este desarrollo tecnológico uno lo tiene que ver a nivel muy, una visión completa, ¿verdad? No se puede ver atomizado los problemas, sino que si queremos hablar de integración, pues tenemos que tener el panorama completo. Entonces ya nos centramos como dirección de tecnología, ¿verdad? Y tratamos pues de ver cuál era ese plan para la informatización de... Porque me acuerdo que con eso empezamos contigo, con una consultoría que realizaste para ver cuál iba a ser el plan de desarrollo tecnológico del Ministerio de Salud. Sí, sí, sí. Ese fue mi primer trabajillo. Encargado por el BID, obviamente porque estaban viendo cómo invertir un montón de millones de dólares que venían del Prides, Prides 1. Y también el dinero del Banco Mundial, entonces necesitaban tener un plan. Y ahí empecé yo, definitivamente. Pero bueno, la verdad es que en ese aspecto, sí, yo creo que se consiguió hasta cierto punto, ¿verdad? No del todo, lamentablemente. Reordenar un poco el tema de la dispersión, la fragmentación informática interna del Ministerio. Pero tampoco es que yo creo yo que... Reordenar también los apoyos, ¿verdad? En cuanto a todos estos cooperantes. Ah, sí, sí. De toda una lucha también. Eso fue muy difícil, de hecho, bueno, la USAID se fue por motivos no propios, pero tampoco les sentó muy bien, de hecho, que les dijéramos cómo se tenían que hacer las cosas a partir del momento, aunque se fueron a atender el tema de seguridad, ¿verdad? Más que de salud. Sí, pero sí, sí, recuerdo de alguna manera las reacciones, ¿verdad? Sobre todo del Fondo Global, quizá, que sintió un poco la diferencia entre la relación que tenían con la DBS y la relación que empezaron a tener a partir de entonces, para bien. Al principio sorprendente, pero después para bien. Y bueno, la OPS que ahí sí, claramente, que nos declaró la guerra o algo así, ¿verdad? Sí, no te fue. Prácticamente. Porque, para contarle a los compañeros, la OPS, o institución multilateral importantísima, lamentablemente siempre ha tenido un problema grave, en mi opinión, de protagonismo. O sea, prácticamente todo lo que ellos no puedan decir lo ha hecho la OPS, no sirve. Eso cambió, o ha cambiado, en tiempos recientes. Pero, de alguna manera, ellos siempre han tenido esa necesidad de dictar la agenda, en muchos aspectos. Y en el tema tecnológico, pues, tenían un protagonismo. Se les había dejado, de alguna manera, tener esa especie de relevancia y de reconocimiento también, que nadie se lo quería quitar, definitivamente, porque muchas cosas partieron de ahí. Pero en el momento en el que ellos vieron que había desarrollo propio, ya se desilusionaron mucho al ver que no había forma de seguir manipulando, o coordinando ellos a su gusto, ¿verdad? Por supuesto, quizá también motivado porque ellos tenían sus intereses en parte más estadística, epidemiológica, y lo del expediente clínico electrónico, que era nuestro interés, quizá no lo comprendían entonces, ¿verdad? Y después, ya sí, pero costó muchos años. Luego, en la segunda gestión, Sonia, no sé, la reforma de salud, digamos, que se consolidaba, por decirlo así, ¿no? Era una gestión de continuidad de la anterior. Y ahí ya sí parecía que, a priori, por lo menos, que se tenía una impresión, una visión de integración de las instituciones. Por lo menos una visión de la práctica no sucedió así, por lo menos en mi opinión. Pero, que yo sepa, se conformó algo que llamaron el Observatorio de la Reforma Integrada de Servicios de Salud. ¡Bah! ¡Qué bonito! Y hasta qué punto ese órgano, así etéreo, ¿verdad? ¿Pudo llegar a tener alguna integración informática? Pues, no, quedó a nivel de concepto. Sí, fue muy interesante porque, por lo menos, se tenía el concepto, la idea, ¿verdad? De que se necesitaba, pues, esa integración informática e epidemiológica también, porque participábamos ambas direcciones, epidemiología e informática. Se trabajó la hoja de ruta, también estuvimos viendo de cada una de las instituciones del sector, conociendo qué era lo que teníamos, los avances de cada una de las instituciones que había hecho el ministerio, el seguro social, el hospital militar, educación, vea, por el tema de bienestar magisterial. Y todos, prácticamente, lo importante aquí quizás es que todos empezábamos a ver esos conceptos de que teníamos que dejar ya los sistemas de formulario, digitación, vea, formulario de papel y luego digitarlo para tener ya el proceso informatizado, porque todos íbamos en esa misma vía. Lastimosamente, ¿verdad?, cada quien por su lado, con sus sugestiones, con lo poco que podía hacer, pero todos estábamos enfocados en eso. Quisimos ver, por la premura de que necesitamos datos, pues, a nivel nacional, quisimos, bueno, planteamos el hacer una base de datos, un almacén con todos los datos de morbi-mortalidad, ¿verdad?, para que por lo menos esa fuera, pues, el primer entregable que tuviéramos para que estuvieran las estadísticas a nivel nacional y posterior a eso sí nos íbamos a dedicar, pues, a ver el tema de expediente clínico, pero necesitábamos, pues, dar solución al tema de las estadísticas como país, pero lo único que trabajamos fue así a nivel de conocer qué es lo que teníamos y de plantear la estrategia, pero no pasó a más en esa hoja de ruta. Lo que sí logramos como sector fueron algunas integraciones, porque con el registro natural, el registro nacional de las personas naturales, pues, estuvimos haciendo bastante presión. Años de presión. Eso costó tres años, ¿verdad? Sí, fueron tres años. Tres años, literales, para que nos permitieran acceder. Sí, cada vez que íbamos a reuniones donde se planteaba que era lo que se necesitaba, que desde el sistema de salud, del sistema CIAPS, pudiera ir a leer directamente, ¿verdad?, una base donde estuviera esta información de las personas para hacer la validación y poder tener expediente clínico único. Eso fue tortuoso, ¿verdad? Yo creo que si no hubiera sido porque estabas en esa gestión, no lo hubiéramos logrado. Por la perseverancia que tuvimos, porque sí, fueron tres años. Las autoridades decían que sí, pero ya a nivel de jefaturas medias, la parte jurídica no estaba como de acuerdo, sino que querían, pues, que tuviéramos, al final lo que ellos querían era que tuviéramos una consulta, que el usuario en las unidades de salud o en los hospitales tuviera dos sistemas, el sistema nuestro, y una consulta de un sistema bien obsoleto que ellos tenían para que buscaran el sistema del RNPN y después le dieran copiar y le dieran pegar al sistema nuestro. Entonces, no era así automático como lo tenemos actualmente, pero se logró al final, ¿verdad? Estuvimos trabajando bastante con la digestión también, porque el tema de las estadísticas vitales y la identificación de los niños. En ese tiempo también los servicios de salud y estadística trabajaron lo que es el código único de nacimiento. Yo creo que probablemente el CUN es de los logros más importantes, más relevantes desde el punto de vista de integración de esa época. Sí, ese fue, sí, es de los logros más relevantes porque no lograbamos, pues, hacer esa identificación de los niños. Entonces, del 2017 en adelante, pues, ya teníamos esos datos. La ficha familiar, que para mí ese sistema de ficha familiar, no sé si dentro de los presentes alguien ha utilizado, ¿verdad? Pero es un sistema tan, pues, completo. Y yo lo que logré captar de que sí, o sea, era de utilidad en las unidades de, en los secos, perdón. Sobre todo a nivel rural, definitivamente. A nivel rural, sí. Porque ya, y me acuerdo de que toda esa implementación nos decían, porque como todo esto de la informatización de salud genera estrés, ¿vea? Tanto para nosotros los informáticos que nos toca hacer esto, como para quién va a usar los sistemas de salud. Y nos decían de que esto no iba a funcionar, de que las tabletas las iban a estropear, que las tabletas las iban a, se las iban a robar. Se iban a robar, sí, básicamente. Eso es, pero sí, que no, no, eso no iba a funcionar, que las tabletas las iban a robar. Pero fue bien interesante y satisfactorio ver cómo los promotores de salud y todo el equipo comunitario empezaba primero con miedo a tocar una, una tableta, pero luego era su instrumento de, de trabajo. No importaban las lluvias y todo, ellos veían cómo las resguardaban. Y ahí estaban y fue muy, muy importante todo el apoyo que tuvimos del primer nivel de atención, porque lo que son los sistemas informáticos no, no se construyen desde, desde la trinchera informática, sino que tiene que ser el personal de salud, el que va orientando, ¿verdad? A nosotros los, los informáticos, cómo es que se necesita la información. Y es un, es un trabajo coordinado, es un trabajo de, de pensamiento integrado para que tengamos éxito. Y la ficha familiar fue, para mí fue un, un éxito en, en ese sentido, ¿verdad? Esa integración que hicimos con los médicos y los informáticos para el desarrollo de, de esto. Yo creo que hasta, porque de repente que me pongo a ver que premian sistemas y todo, yo digo, esta ficha familiar bien pudiera ganar un, un premio, porque solo el tema de, de embarazadas, de llevar el control de las embarazadas, de, de las muertes maternas, de los niños y tener mapeado, eso a nivel internacional podríamos ganar un premio con esta, con ese sistema. No me cabe ninguna duda que, que sí podría, podría suceder así. Bueno, de hecho, creo que fuimos a nivel latinoamericano y el primer país en desarrollar una aplicación así. Una aplicación móvil para poder capturar de manera sincrona todos estos datos, con sincronización, todo lo demás. Luego han venido muchas más, ¿verdad? Pero, primera herramienta informática que acompaña este tipo de estrategia sanitaria definitivamente fue algo pionero. Tuvimos mucha suerte, ¿verdad? También de contar el equipo de personas idóneo para poder hacer ese desarrollo. No solamente una cuestión de visión, sino también de que la práctica pudiéramos llevarlo a cabo, ¿verdad? Y con el éxito que se llevó a cabo. Y como muy bien dices, utilizando, siendo súper bien acompañados y asesorados por personal sanitario que realmente sabía lo que se necesitaba y que se involucró en ese desarrollo. Definitivamente, súper importante. Igual también en el expediente clínico electrónico, ¿verdad? Porque no podemos decir que haya sido una herramienta que se haya hecho a espaldas de los servicios de salud. Más o menos lo contrario. Pero entre la ficha y el SIAP, definitivamente esa participación, y eso se lo digo aquí a los compañeros y compañeras que son de servicios de salud, de alguna manera, trabajan en ese aspecto. Esa coordinación, ese trabajo conjunto, la verdad es que siempre ha sido muchísimo más exitoso, obviamente, que hacerlo de esa forma, desde el principio, que intentar hacer un producto, luego ver si le funciona, luego de vuelta, en fin, definitivamente. Todo eso funcionó muy bien. Bueno, hablemos del presente, porque las cosas no se detuvieron ahí, ¿verdad? A cambio de la gestión, afortunadamente ha habido mucho más. Sí, Carlos, pero quizás antes de pasar a la siguiente gestión, hay algo importante quizás de señalar en este, en que la versión de SIAP que teníamos para el Hospital Rosales, en esta gestión, pues la cambiamos toda nuestra estructura, ¿verdad? Porque pasamos de una base de datos muy rústica, que pasamos ya a una base de datos Postgres SQL, de estar en un, para la programación se utilizaba PHP, con muchas dificultades de seguridad, ¿verdad? Y luego pasamos ya a un framework estructurado, hicimos todo lo que es el desarrollo también de una base consolidada para todos los expedientes clínicos electrónicos, con otra tecnología ya, entonces preparamos todo el camino para el expediente clínico único. Correcto. Sí, sí, totalmente. Digamos que el SIAP del Rosales fue un hallazgo, obviamente, ¿verdad? que nos permitió impulsar y demostrarle a nuestras autoridades en aquel momento que había capacidad, talento y anuencia incluso en los establecimientos más yucas para poder implementar este tipo de solución, pero luego obviamente necesitaba toda una reingeniería que se hizo, ¿verdad? Así que sí, y que obviamente se consolidó en la segunda gestión totalmente. Gracias por ese recordatorio. Y logramos también un cierto apoyo económico, ¿verdad? No, 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 pero logramos apoyo económico del BID, del Fondo Global. Sí, un montón. Y logramos comprar equipamiento para los hospitales y comprar equipamiento como para 100 unidades de salud también, entonces implementamos, no en su totalidad, porque no alcanzaba, pero digamos los módulos básicos de expediente clínico, como es el archivo, las citas, farmacia, estos módulos pues se implementaron en esa gestión, en los 27 hospitales y prácticamente unas 130 unidades de salud. Ya es un fuerte avance, ¿verdad? Me imagino que eso para la gestión actual fue relevante a la hora de no desechar ese esfuerzo y más bien mejorarlo y digamos apropiarlo, ¿no? Sí, ya para esta gestión pues desperdiciamos bastante tiempo porque en eso de que empiezan a conocer y de que si ese software es bueno y que mejor traigamos un software de otro país, ¿verdad? Porque ya son probados y que son un software que ya... En eso nos pasamos creo que como año y medio, ¿verdad? Que lo he hecho en casa pues no se piensa... Se le pide menos. Bueno, entonces que quizá ya un software que se lo pintan con unos powerpoint muy bonitos, muy estructurados, entonces eso llama la atención, ¿verdad? Porque la forma en que te lo venden. Así que se estuvo evaluando bastante en cuanto a comprar un software. Pero al final pues se logró, al final ver que lo que se tiene pues era bastante el avance y en la pandemia también logramos por la necesidad que había de atender los pacientes COVID y logramos hacer todo el módulo de hospitalización. Entonces solo teníamos consulta externa con CIAP, luego hicimos todo el módulo de hospitalización, hicimos un módulo de alimentación y dietas y todo lo que es la gestión de imaginología porque anteriormente teníamos imaginología digital pero a nivel del almacenamiento, de la lectura y almacenamiento en los packs pero no lo podíamos ver desde el sistema de expediente clínico. Pero con la necesidad que teníamos de informatizar el hospital El Salvador, para la atención de los pacientes COVID, corrimos y logramos hacer todo ese desarrollo informático. Entonces el sistema estaba aún más robusto, era más difícil desecharlo si ya se estaba utilizando en el hospital El Salvador. ¿Cómo le quitamos un sistema al hospital El Salvador? Y luego también para la atención en la pandemia, reutilizamos, hicimos modificaciones siempre a este sistema CIAP y para la atención de todos estos call centers que salieron, de los que están atendiendo las llamadas y dándole el seguimiento domiciliar a los pacientitos COVID. Entonces todo esto, la parte también de los sitios en los primeros meses de la pandemia, de los albergues, todo, todo se tenía informatizado. Bueno, la verdad es que eso fue un tremendo logro. El simple hecho de que no, digamos por la tendencia general que suele haber en estos cambios de gestión abrupta, bueno, eso lo pudimos ver en muchos ámbitos, pero que informáticamente hablando se tuviera la posibilidad de dar continuidad a todo este esfuerzo, pues la verdad es que fue muy, muy relevante. Pero preguntarte de alguna manera si en lo que nos, digamos, nos compete este día de hoy, que es hablar de la integración entre las diferentes instituciones, ¿hasta qué punto en estos años de la nueva gestión se ha avanzado un poquito más en toda esa teoría así abstracta que teníamos en la hoja de ruta de integración y no sé qué? Si hay algo más en la práctica, ¿verdad? O sea, si ya desde el punto de vista de expediente electrónico o de estadísticas existe ya alguna relación mucho más estrecha en la práctica transmitiendo datos entre instituciones. ¿Ha habido algún avance en ese sentido? Sí, fíjate que con la pandemia, pues ya no sé, eso ayudó bastante a que todo el sector salud se integrara para tener información consolidada, estadísticas consolidadas. Y es de admirar, porque eso sí lo he admirado yo también bastante, que no era integración solo el sistema de salud para la atención de la pandemia, sino que también integración de otras instituciones donde la información era compartida, por ejemplo, para todo el despliegue que se tenía que hacer de la alimentación, el despliegue de los medicamentos. Entonces lo hacía otro ministerio, pero con información que salía de nuestro sistema. Para el tema de salud, actualmente se están sosteniendo reuniones porque todo el tema este de expediente clínico electrónico, según lo que yo he logrado escuchar, va a quedar integrado en un solo sistema. Ya hoy el sistema se llama Sistema Integrado de Salud, el SIG, el que se está haciendo el despliegue a nivel nacional, lo van a utilizar, hasta donde yo he escuchado, porque ya hoy no tengo mayor injerencia, lo va a utilizar el Seguro Social también y las otras instituciones de gobierno. Así que vamos a tener un solo sistema, y por eso el nombre, el Sistema Integrado de Salud. Sí, 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 ahora entiendo un poco por qué la redenominación. ¿A qué plazo? O sea, realmente tú lo ves, yo sé que no estás en este momento involucrada por diferentes circunstancias de organización que tiene el ministerio, pero a qué plazo crees tú que eso lo han planificado o hasta qué punto crees que es viable lograrlo en los próximos años, porque es un esfuerzo titánico, ¿verdad? Sustituir herramientas que eventualmente ya tienen para implementar un sistema que viene del ministerio, poderoso, ¿verdad? Obviamente el sistema es súper competente, pero trabaja como se trabaja en el Minsal y sus establecimientos. ¿Hasta qué punto crees tú que es viable en primer lugar y que lo van a lograr en segundo? Yo lo veo viable, ¿verdad? Quizás el más complejo es el caso del Seguro Social, porque si sus procesos son diferentes y habría que trabajar primero en esa parte, o sea, el trabajar los procesos, trabajar el conjunto de datos que necesitamos por cada uno de esos procesos. Pero, digamos, yo que conozco los sistemas de todas estas instituciones, por ejemplo, informatizar el ISRI con lo que tenemos actualmente sería prácticamente fácil. En el hospital militar, he ido a hacer recorridos del hospital, ver su sistema y todo, y quizás algunas cuestiones de seguridad, porque ellos, hay expedientes que los tienen como así muy resguardados y todo, pero son temas más de seguridad de datos, pero lo que es el proceso general es el mismo. Yo creería que el hospital militar se va con todo lo que tenemos. Bienestar ministerial también. Solo el Seguro Social, sí lo veo un poquito que habría que ajustar procesos, procesos, pero funciona, funcionaría. Lo que sí que tendríamos que mejorar también la infraestructura informática del SIS. Pero lo veo bastante factible. Ok, qué bien. Eso es una noticia grande. O sea, ¿pero crees que se termina antes de que acabe la gestión o necesitará todavía otros añitos? Porque no es un proceso, a pesar de que se ve factible, fácil no es. Sí, fácil no es. Sí, fíjate que, por ejemplo, el despliegue creería que se podría lograr, porque la parte logística y de despliegue que están haciendo ahorita, pues va corriendo. Porque, digamos, a la fecha se han hecho de noviembre, noviembre del año pasado, a la fecha, tenemos casi 300 unidades de salud nuevas implementadas. ¡Qué montón! Sí. ¡Wow! Entonces, este año se termina con el ministerio. ¡Qué bien! Este año terminamos con el ministerio. Entonces, no sé si en paralelo se van a ir haciendo las otras instituciones o si se dejan para el otro año, ya serían, ya ver el sector salud. Entonces, yo creería que sí se podría lograr. Con Fosalud se resolvió esa especie de discrepancia. Obviamente, ellos usaban el SIAP, el SIS, pero siempre con así como sus reservas. Ya no hay ningún problema con ellos. Con el tema de Fosalud, fíjate que como no estoy directamente muy bien enterada, no sé si se habrá resuelto esa parte. Sí, más que nada el tema de soporte. Era el que siempre tenían el problema, ¿verdad? Que había siempre acusaciones de que en tal momento, cuando llegaba Fosalud, las computadoras, el sistema, nadie le daba atención. En fin, esa tiradera, ¿verdad? Que había. No ha habido mayor avance entonces. No, no. Yo creo que seguimos igual. Bueno, eso me imagino que hasta que no se resuelva esa fragmentación institucional, no creo que haya tampoco mayor avance en la parte tecnológica. Bueno, no sé si los compañeros, compañeras, ya llegamos a las 12, tienen alguna pregunta específica que le quieran hacer a Sonia o a mí sobre ese particular. En este momento, pues, tenemos un par de minutos ahí para platicar. ¿Alguien quiere hablar? No. ¿Están bien? ¿Todo bien? Por ahí. Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, pues, agradecerte, Sonia. Muchas gracias. De verdad, por todo el apoyo y por tantos años de trabajo conjunto y por seguir ahí ayudando en este esfuerzo también. Contarles a los compañeros y compañeras cómo ha sido toda esa labor. De verdad, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, ¿verdad? Yo creo que es lo que les pueda apoyar en cuanto a toda la historia que hemos tenido del tema este de la transformación de salud y todavía falta mucho, mucho, ¿verdad? Y quizás decirles que, pues, no, como les decía, no es un tema solo informático, sino que también es de médicos, porque eso es, ese trabajo en conjunto es lo que hace exitoso esa transformación. Entonces, ya que hoy son nuevas generaciones, ¿verdad? Debemos de trabajar en conjunto y no ver lo que son herramientas que nos van a dar más trabajo, sino que, pues, nos van a facilitar, porque ese es el concepto que nosotros manejamos y el interés nuestro de los informáticos, ¿verdad? De que esas herramientas sean de utilidad para todos. Ahí facilitarnos, pues, el trabajo y la toma de decisiones, ¿verdad? Que sea con evidencia. Eso es. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Bueno, como vieron, pues, comenzamos un poco más tarde y demás, pues, nos comimos toda la clase, ¿verdad? Todo el tiempo. Las presentaciones de sus trabajos ya están enlazadas en la tarea. Si van a la tablita, pues, ahí pueden verlas. No nos va a dar tiempo, obviamente, a que ustedes las presenten. La próxima semana tenemos el examencillo, que básicamente es un test sobre lo que hemos ido explicando en estas últimas clases. Yo les voy a dar algunas indicaciones, algunas orientaciones, les voy a mandar un mensaje por el chat para que tengan una idea de cómo va a funcionar, aunque de alguna manera el examen ya... Voy a abrir la semana próxima para que vean cómo son las características que hacen ese examen y ya van a ver que es muy sencillo, ¿ok? Si tienen alguna duda, algún comentario o algo así, pues, solo estoy pendiente del chat, cualquier cosa y listo. Hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Algún comentario, alguna cuestión? ¿Todo bien? ¿Ya tienen hambre? Me imagino, me imagino. Muy bien, pues entonces los dejamos que se vayan a almorzar. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande.